de la semana. Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿Qué tal? Amables amigos, qué gusto saludarlos y con sonrisa de viernes y sonrisa de encuerados de la semana recién que las acabamos de disfrutar. Ya saben que si por alguna circunstancia no las pudieron escuchar o seguir a través de nuestro Facebook de manera completa, las estaremos compartiendo en nuestros contenidos en nuestro Face, en nuestra plataforma donde en ORT Noticias ustedes nos pueden encontrar, recuerden que en el buscador teclean así ORT Noticias, localizan nuestra fanpage, nuestra página oficial, le dan me gusta a la página, activan notificaciones y para cuando compartamos las encueradas que de hecho también les quiero decir que toda la transmisión de nuestro servicio informativo de ORT Noticias de todos los días, de lunes a viernes, queda en la línea de tiempo para que ustedes puedan seguir lo que de alguna forma pues pudieran haber perdido porque se bajaron del automóvil, porque se distrajeron de estar escuchando su teléfono celular, recuerden que también en su móvil nos pueden escuchar a través de www.ort.com.mx y por supuesto nuestros poderosísimos cien mil watts de potencia en el ciento uno punto siete FM y también saludando, aprovecho a través de YP en La Chabela, desde ORT Mante, la región cañera lleva toda la información a través de este espacio al sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí. Bueno, pues son las siete de la mañana con nueve minutos, una mañana muy húmeda, lo pueden notar cuando de repente tenemos este tipo de problemas que genera precisamente la humedad misma, para quienes somos locutores, no es un clima muy favorable, pero bueno, pues hacemos el mejor esfuerzo para tener nuestra voz nítida y tener este espacio tal cual debe de ser, de calidad y sobre todo para todos ustedes que hemos preparado secciones deportivas también en complemento con Jesús Rodríguez, a quien saludo con mucho gusto también, a todos mis compañeros y amigos que formamos parte de esta familia de ORT Noticias para este cierre de semana y por eso estamos con sonrisa de viernes porque viene ya el fin de semana y la gente está bastante completa, como siempre, la que tenemos aquí para ustedes preparada. Veintitrés centígrados la temperatura en el centro de Ciudad Victoria. Comenzamos con la Liga MX Femenil, programación de la jornada número tres, que no se va a jugar completa por la Summer Cup, equipos de nuestro país, de el fútbol femenino, viajan a Estados Unidos, si tiene que ser allá, porque estas son las condiciones, se juegan los partidos de esta, repito, Summer Cup, que ya inició desde la semana pasada y que tendrá una vigencia en duración hasta el próximo mes de octubre. Por lo pronto, los encuentros que sí se van a llevar a cabo de esta fecha tres, arrancan el día de hoy a las cinco de la tarde con las Pumas enfrentando a las Bravas de Juárez. Por otra parte, el día de mañana no hay partidos, el domingo sí, el domingo se va a jugar el partido entre los jugadores blancos femenil y Atlético San Luis femenil, muy bien, también otro partido que se va a jugar, es el de las Esmeraldas de León contra la Franja del Puebla. Otro partido más que se jugará en estas fechas de la jornada número tres será las Águilas de la América contra las Diablas Rojas del Toluca, y para el diecinueve de septiembre, esto es la información que está en este momento generándose, se cambia el partido entre las Chivas y las Cañoneras de Mazatlán, así que, pues, de esta jornada tres, cuatro partidos nada más alcanzaron, y los demás reprogramados, de hecho, esta es la fecha que más se ve, vamos a decir, entre comillas, afectada por la Summer Cup, y bueno, pues, estaremos dando seguimiento oportuno. Entonces, cuatro partidos se van a jugar entre viernes, el domingo, y el próximo lunes. Vamos con información de la Liga de Expansión, ya lo habíamos anunciado, corre contra Cancún, se reprograma, todavía no hay fecha, pudiera ser después de la jornada número ocho, entre la ocho y la nueve, o se jugaría en la última fecha, hay que recordar que Correcaminos por el sistema de competencia, le corresponde descansar la última jornada, la número quince. Pero bueno, eso esperaremos que fluya la información, primero, que la genere la Federación Mexicana de Fútbol a través de la Liga de Expansión, y en su efecto, pues, estaremos conociendo a través del órgano de comunicación social del Corre, todo esto. En cuanto a los partidos que se van a jugar, que tampoco no van a ser todos, ¿eh? Y si ya dijimos el de Corre contra Cancún no se juega, porque Cancún tiene el día de mañana, y este que es el campeón de campeones, vamos a decirlo así, o el más reciente campeón dentro de este circuito que es el, no es la segunda división de la MLS, es otro que va en formación, y que equivaldría más o menos a lo que tiene como, entre comillas, objetivo también, digo, también entre comillas, la Liga de Expansión. Entonces, bueno, pues, Cancún FC mañana va a enfrentar al Austin 2, esto en Austin, Texas, en la cancha donde es casa de la Austin FC de la Major League Soccer, partido programado para las diecinueve horas, tiempo del centro de México. En cuanto a los encuentros que sí se van a jugar de esta Liga de Plata, los ganados de Yucatán debutan el día de hoy, enfrentando a las diecinueve horas al equipo de Tepatitlán, mientras que el lunes negro será local ante el equipo de Tapatío. Para el día sábado, Tlaxcala enfrenta a Atlético La Paz a las cinco de la tarde, Mineros de Zacatecas a las diecinueve horas estarán recibiendo dorados de Sinaloa, y a las nueve de la noche, debuta el regreso después de dos años de el equipo del Tampico. No hay un nombre, bueno, en este caso no veo una definición de cómo se le va a llamar. Vaya, no puede llamarse Jaiba Brava del Tampico Madero, este nombre está registrado bajo otro, otro tutor, otro, otro autor, o como se dice, otro propietario, perdón. Sí, esa es la palabra más precisa. Bueno, pues el equipo del sur de Tamaulipas regresa como invitado de la Liga Premier a la Liga de Expansión, va a enfrentar al Morelia. El partido entre Celaya y Atlante no se va a jugar, este será reprogramado debido a causas de fuerza mayor, originalmente estaba previsto para jugarse este domingo a las diecisiete horas, sin embargo, el juego se va a celebrar en otra fecha aún por definir, así que, bueno, pues no se puede jugar esto por las situaciones de riesgo que están viviendo en la zona de Celaya, no lo maneja así la Liga de Expansión MX en su comunicado, yo creo que no tiene absolutamente ningún problema por el hecho de reconocer que hay situaciones que no garantizan muchos eventos en esta zona de la República Mexicana y que, bueno, pues en este caso se toman las previsiones necesarias. Aquí lo lamentable de todo este tema es el recordar que independientemente que estos son ajenos al fútbol, los que sí fueron inherentes al deporte del fútbol como tal organizado por clubes que pertenecen a la Liga MX, no han sido sancionados absolutamente nadie que estén involucrados como socios de la Liga MX, así como tal. Me refiero a lo que sucedió ya hace algunos meses, en el torneo anterior, donde falleció una dama en las puertas de acceso del territorio de Santos en Torreón, que fue asesinada, se oye y hay quien dice ¡Ay! ¿Por qué no dices que quita la vida? No es que por eso, ese es el problema, no estamos tratando de buscar que esto sea una sensación o un amarillismo, no. Le quitaron la vida con un automóvil, con una camioneta, fue atropellada de manera alevosa, premeditada y con ventaja. Bueno, no hubo sanciones para nadie de los involucrados que tienen que ver con el fútbol, debió haber habido. Y lo que pasó afuera del estadio de los cholos, después de una bronca dentro de las gradas, afuera le quitaron la vida a una persona con arma de fuego. Tampoco ha pasado nada, no se ha dicho absolutamente nada al respecto, ahí debió haber existido una sanción. Yo les aseguro que cualquier otro equipo, incluso de la Liga de Expansión, hubiera sido la sanción por varios partidos de veto, se hubiera generado un escándalo tremendo, por parte de la misma Federación Mexicana del Fútbol y Liga MX, pero bueno, tienen que cuidar sus formas para quienes en cuestión de conflicto de intereses, pues son sus principales patrocinadores, me refiero a los propietarios de este estadio, de este escenario, de este equipo, de los cholos, y que tienen esta casa de apuestas, pues patrocinando a la Selección Nacional, a la Liga MX, a la Federación Mexicana del Fútbol. Entonces, ¿cómo sancionas? ¿Con qué cara volteas? Y dice, oye, pues perdóname, manito, pero te tengo que sancionar, y dice, perdóname, manito, pero te estoy dando millones de dólares en patrocinio. Entonces, eso es lo que desafortunadamente genera, repito, este conflicto de intereses, cuando un dueño es un dueño de un equipo y también patrocina. Entonces, bueno, pues, gana dádivas, pues eso también, y por supuesto, favores. Por otra parte, y debido a esta situación también, la CONCACAF anunció cambios en el calendario de partidos y cedos del campeonato sub-20 de la CONCACAF, este que es el campeonato eliminatorio del área para el mundial de la categoría. Así que, este que comenzó el 19 de julio en Irapuato y también en Celaya, incluyendo la participación de 12 asociaciones, 12 federaciones, bueno, pues hubo un incidente, aquí sí, la CONCACAF lo maneja, de seguridad afuera de un hotel de la competencia en Celaya, por precaución y para garantizar la mayor experiencia posible para todos los participantes, la CONCACAF, ya en coordinación con la Federación Mexicana del Fútbol, trasladó el resto del torneo a las ciudades de Irapuato y el Estadio León, ahí en la ciudad de León, Guanajuato, no se van a jugar más partidos en Celaya. Además, se reprogramó el partido del Grupo A, que estaba para el jueves 25 de julio, el día de ayer y viernes 26, así que las cuatro selecciones nacionales se trasladarán de Celaya a la ciudad de León. Estas decisiones se tomaron en coordinación con la FEMEXFUT y las autoridades locales. Por otra parte, hablando del corre, tenemos tiempo, si el equipo de casa el día de ayer tuvo un duelo de preparación, uno más, aprovechando que ya platicamos de que no se pudo jugar la jornada número uno por el compromiso federativo que tiene Cancún de llevar este partido ante el Austin 2, allá en Estados Unidos, bueno, entonces el corre caminos tuvo este partido ante Atlético San Luis Sub-23 en el centro de formación, dado que todavía no se pudo utilizar el estadio Marte Regómez, por los trabajos que se están realizando de la pista atlética, que ya está en su última fase, y bueno, pues este partido terminó en empate un gol, donde el equipo de casa mostró buen fútbol en la cancha, teniendo control de balón y buscando hacer daño a su rival, el gol fue por cierto Giovanni Hernández, de una manufactura primero colectiva y luego de individual muy interesante, en un disparo cruzado que fue a la base del poste izquierdo del portero potosino, y con esto en el primer tiempo se fue al descanso con el uno a cero, en la segunda mitad cayó el empate para los potosinos, y así el director técnico Paco Cortés, el victorense, continúa afinando el plantel que se perfila para debutar en el torneo de apertura 2024, rumbo a la jornada número dos, donde se van a enfrentar al equipo de Tlaxcala, ahí es donde va a debutar el corre de mañana en siete días, sábado 3 de agosto a las diecinueve horas en el estadio Tlauí Cole, son las ocho, no, perdón, son las siete con dieciocho, ya estaba leyendo al revés, siete con dieciocho, siete con dieciocho, y el calendario de la League Cup tiene partidos para el día de hoy, hoy es la ceremonia, vamos a decir así, pues no va a haber tampoco una ceremonia de apertura, pero bueno, vamos a decir, en el partido Pumas contra Austin, va a ser la apertura, se va a dar algo especial por ahí, para arrancar este calendario de la League Cup, en cuanto a los equipos mexicanos, es lo que vamos a tener para ustedes preferentemente de estas agendas, porque son muchos encuentros, y nos ocuparía un gran espacio, entonces, los equipos mexicanos entrarán en acción a partir del día de hoy, a las diecinueve horas, Pumas contra el Austin FC, y Los Ángeles FC contra el equipo de los choros de Tijuana, para el día veintisiete de julio, estará enfrentándose, o sea, el día de mañana, el equipo de Puebla contra el Miami, el Inter de Miami, el Houston Dynamo contra el Atlas, New England contra el Mazatlán, y las Chivas contra el San José Airquakes, para el domingo, New York City, el New York FC contra el Querétaro, Gallos Blancos, y los Esmeraldas de León contra el equipo del Portland Timbers. Bueno, pues hasta aquí los deportes, siete de la mañana con diecinueve minutos, con sonrisa de viernes, nos vamos a la pausa, tenemos mensajes y regresaremos con más de RT Noticias no le cambie, son las siete, repito, con diecinueve, y volvemos en este viernes. Pásenla bien.